Vamos a dedicar hasta 59 millones de dólares a través del Departamento de Seguridad para defender nuestra frontera común. Como hablamos en esta reunión, estos carteles van a tener que atacarse con esfuerzos mucho más agresivos de nuestros dos países y es por eso que hemos adoptado los siguientes pasos. Acelerar nuestros esfuerzos para implementar la iniciativa de Mérida para darle a México el equipo de inspección y las aeronaves militares necesarias. Acelerar designen tres carteles como narcotraficantes de extranjeros importantes según la ley de la UFNIA, dejando el camino abierto para que el Departamento del Tesoro trabajando con México pueda congelar sus activos y aplicar sanciones en contra de ellos. Mi asesor de seguridad nacional, el general James Jones, y la secretaria de seguridad, la señora Janet Rapolitano, y el señor John Brennan, están reuniéndose con sus homólogos mexicanos para desarrollar formas de cooperar y coordinar sus esfuerzos, formas de eficacia. Por otra parte, el presidente y yo hablamos de ello, que yo voy a instar al Senado de los Estados Unidos a ratificar un tratado interamericano conocido como el MIRTA para limitar el tráfico de armas pequeñas que muchas veces son las que se usan en la guerra de la ropa. Estos son algunos de los desafíos que el presidente y yo discutimos en nuestra reunión y vamos a trabajar en estos en los próximos meses y años. No será fácil, pero confío que si seguimos actuando, como lo hemos hecho hoy, con un espíritu de responsabilidad mutua y amistad, vamos a ganar por nuestra seguridad y por nuestra prosperidad común. Creo que esto va a mejorar en base a las últimas reuniones que hemos tenido y esto va a seguir en el futuro. El lazo entre nuestros gobiernos sigue fortaleciéndose y estoy seguro que seguirá así en el futuro. Muchas gracias. Y lo hemos hablado largamente en nuestras reuniones. Yo no he cambiado de opinión. Creo que la prohibición de armas de asalto tenía sentido y sigo creyendo que podemos respetar y honrar los derechos de la Segunda Enmienda de nuestra Constitución, los derechos de los deportistas, los cazadores, los dueños de casa que quieren ofrecerle seguridad a sus familias, con una eliminación de armas de asalto que, como sabemos, aquí en México, simplemente están ayudando a aumentar una extraordinaria violencia en los dos países. Ahora, también debo añadir que nadie tiene ilusiones de que tratar de reinstaurar esta eliminación será algo fácil. Así que será cuestión de ver cómo podemos mejorar nuestra policía, o sea, nuestra vigilancia de las leyes existentes, porque incluso bajo las leyes actuales el tráfico de armas ilegales y llevarlas de un país a otro es algo ilegal. Eso es algo que sí podemos detener, de modo que nos vamos a centrar en trabajar con la Secretaría Napolitano, con el Procurador Holder, con todo nuestro equipo del Departamento de Seguridad, todas las secretarías de los Estados Unidos que van a trabajar con sus homólogos mexicanos. Es que habrá algunas oportunidades en las que podamos construir un consenso fuerte. Te voy a dar un ejemplo. Este es el tema del rastreo de armas. El rastreo de armas y de balas, estudios de balística de información de armas que se han usado en crímenes importantes, es una información que todavía no le damos a los agentes israelíes como consecuencia de las previsiones que han bloqueado que se dé esa información en Estados Unidos. Y esas son las áreas en las que creo que podemos avanzar mucho. Eso no significa que nos estemos alejando del tema de las armas de asalto. Queremos actuar con urgencia de manera inmediata ahora. Y creo que podemos avanzar bastante. Gracias por su pregunta. Debo decir que efectivamente hemos tenido, no solo en este tema, sino en muchos de los temas dedicados de la relación Estados Unidos-México, hemos tenido una conversación franca, abierta y de confianza entre el presidente Obama y un servidor. Hemos hablado de las armas de asalto. Él conoce bien nuestra problemática y tal como es, la hemos descrito desde que terminó la prohibición de venta de armas de asalto en 2004. Nosotros hemos visto un crecimiento del poder de fuego de los grupos criminales en México. Tan solo en mi administración, en estos dos años y cuatro meses, hemos observado, hemos decomisado más de 16.000 armas de asalto. Y según el esfuerzo que hemos hecho para rastrear su origen, al cual ya se refería, por cierto, el presidente Obama, hemos detectado que casi el 90% de esas armas han sido vendidas en los Estados Unidos. Hay cerca de 10.000 puntos de venta de armas tan solo en la frontera con México. Pero por otra parte, yo estimo que la relación, la nueva era que debemos construir en la relación entre Estados Unidos y México debe ser una relación de confianza y de respeto. y nosotros desde luego respetamos la decisión del pueblo y del Congreso americano a este respecto, sabedores de la voluntad del presidente Obama y de su gobierno de avanzar en estos temas muy sensibles. Nosotros sabemos que es un tema políticamente muy sensible porque sabemos del enorme aprecio que los americanos tienen hacia sus derechos constitucionales y particularmente los consignados en la segunda enmienda. Yo en lo personal pienso que en la medida en que nosotros seamos capaces de explicar con claridad nuestro problema, quizá podamos también buscar una solución que respetando los derechos constitucionales de los americanos, evite precisamente que en abuso de ese derecho criminales estén armándose tan poderosamente en nuestro país. De manera tal que sí tenemos que trabajar en ello, es nuestra opinión, pero respetamos totalmente al Congreso americano y sabemos la sensibilidad política que hay en ello. Sin embargo, creo que hay muchas cosas en las que incluso podemos avanzar. Por ejemplo, en materia de armas, no sólo se trata de ver si podemos cambiar la legislación de armas de asalto, ya hemos dicho nuestra posición y descrito el problema que tenemos, sino también si podemos hacer que se apliquen legislación existente en México y en Estados Unidos sobre armas. Por ejemplo, es un problema de cumplimiento de la ley de enforcement en términos de la Export Control Act, por ejemplo, que prohíbe que se exporten armas a los países donde esas armas están prohibidas. Es el caso de México. Si se hace cumplir la ley americana que prohíbe exportar armas prohibidas en México y las armas de asalto son armas prohibidas en México, podremos avanzar enormemente en esta materia. El presidente Obama ha tomado en semanas recientes decisiones que valoramos en toda su medida. Por ejemplo, el de reforzar la capacidad operativa y de recursos de las agencias americanas en la frontera para hacer cumplir esta y otras leyes. El de comenzar a revisar no solo los flujos de entrada hacia Estados Unidos, sino los flujos de salida de Estados Unidos para ver que no haya armas y dinero ilícito en el estricto cumplimiento de la ley americana. Creo que son pasos importantes. Pero evidentemente hay un problema que solo en la medida que construyamos confianza y expliquemos bien a los ciudadanos de ambos países cómo debe solucionarse, lo debemos hacer. Nosotros seguiremos respetuosamente planteando nuestra postura, sabiendo además el sentido del ciudadano americano sobre este tema y siendo absolutamente respetuosos de las decisiones soberanas que pueda tomar Estados Unidos y cualquier otro país. Y vos, me negara, ¿no puede más? Una cosa más que puede ser, perdón. Otra cosa que podemos hacer es rastrear las armas que tenemos en México. Si nosotros efectivamente logramos detectar armas vendidas en Estados Unidos de manera ilegal en violación de la ley de control de exportaciones de armas o bien incluso si puede avanzar en el lado americano sobre un registro efectivo de armas o sobre la prohibición de determinadas ventas masivas de armas, es decir, a un cazador o a un ciudadano común difícilmente adquiere cientos de rifles o de armas de asalto o de granadas para su esparcimiento. Si podemos avanzar precisamente en esas áreas creo que mejoraremos la seguridad de Estados Unidos y de México. Un punto más que quiero decir, esas armas hoy apuntan contra autoridades mexicanas y ciudadanos mexicanos, pero el crimen no está actuando solo en México, el crimen también está actuando en Estados Unidos, el crimen organizado. Y ojalá nunca esas armas que hoy son vendidas en Estados Unidos y usadas en México, ojalá no llegue el día en que también se usen contra la sociedad americana o contra autoridades americanas como un día empezaron a usarse en nuestro país.